La población mundial no deja de crecer. Y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.